Dato y conjetura, conjetura y dato Con cordura cabosato y se depura el correlato Con mesura yo aquilato y aseguro un juicio sensato Dato y conjetura, conjetura y dato Dato y conjetura, conjetura y dato Investigar con calidad, imaginar con realidad Y formular con propiedad, verificar con claridad Investigar con calidad, imaginar con realidad Y formular con propiedad, verificar con claridad Dato y conjetura, conjetura y dato Dato y conjetura, conjetura y dato Perfeccionar nuestra racionalidad Y así mejorar nuestra realidad Perfeccionar nuestra racionalidad Y así mejorar nuestra realidad Dato y conjetura, conjetura y dato Dato y conjetura, conjetura y dato Dato y conjetura, conjetura Y dado a que conjetura, conjetura